CRIMINO DINÁMICA En Derecho Penal se utilizó el vocablo ITER CRIMINIS para explicar los momentos de desarrollo de un delito. El ITER CRIMINIS implica dos fases, la fase interna y la fase externa. En la fase interna todo tiene lugar en la mente del individuo que se alienta y prepara para ejecutar el delito. Por su parte, la fase externa consiste en la materialización de las ideas delictivas. Sin embargo, para la criminología se requiere de explicaciones más complejas. En criminología, un semejante al ITER CRIMINIS es el vocablo CRIMINO DINÁMICA. Criminodinámica es el término empleado para designar la serie de acontecimientos que se siguieron antes, durante y poco después de consumado el delito. Sin embargo, en la criminodinámica es de real importancia exponer lo que acontece antes de pasar al acto delictivo. Es como explicar la serie de pasos que se siguieron para obtener un resultado, lo que cabría en cuanto a ITER CRIMINIS a su fase interna para alcanzar la fase externa. Criminológicamente, la criminodinámica se desarrolla empleando los indicadores denominados FACTOR PREDISPONENTE El que puede premeditar que el sujeto reaccione de manera unívoca hacia la obtención del resultado. FACTOR PREPARANTE El que va acomodando las condiciones para propiciar el resultado. Y FACTOR DESENCADENANTE El que incita a cambiar del paso al acto. Así tendríamos descritos los factores que han concurrido en el individuo para llegar a cometer el delito. Entonces, la criminodinámica hace enfoque primordial dentro del ITER CRIMINIS a la fase interna, que es lo que lleva al sujeto a la fase externa, a cometer el delito. FACTOR PREPARANTE